en donde se presume que localizaron más restos óseos, esto durante casi siete horas de trabajo. La mañana del día de ayer, martes, estuvieron realizando excavaciones en un amplio perímetro ubicado muy cerca de la Universidad Tecnológica. Es ese mismo sector, es el mismo lugar, Daniel, en donde el 17 de septiembre del año en curso ubicaron una fosa clandestina con los restos de los oficiales, recordarás, de la Guardia Nacional, de David Alejandro González González, de 28 años, y de Brandon Alexis García Jiménez, de 22 años, que estaban desaparecidos desde el mes de febrero. El operativo, Daniel, cuyos detalles se mantuvieron bajo gran hermetismo, incluyó también a un antropólogo forense, un binomio canino, y también peritos en criminalística de campo, mismos que contaron con el apoyo de radares de penetración terrestre para detectar cuerpos o esqueletos. Daniel, entre el día de ayer y el día de hoy, se ha obtenido información, tanto oficial como no oficial, porque también se dice que están buscando, y esto de manera extraoficial, Daniel, posiblemente a la mujer que fue desaparecida o que fue vista por última vez en aquella clínica de estética en la Hermanos Escobar. Ese también es uno de los dichos que han filtrado, que es la búsqueda de esta mujer de Lidia, que desapareció el 6 de agosto en el sector de la avenida Hermanos Escobar, Daniel, y esa pudiera ser también una de las causas de búsqueda. En efecto, Fernando, como tú lo destacas, al interior de las corporaciones estatales, de manera preliminar, se menciona esto, que se está buscando a Lidia, desaparecida desde el pasado 6 de agosto, ahí en la Hermanos Escobar. Por supuesto, esto no se ha oficializado. Lo que sí es oficial es que se están encontrando huesos, se están desterrando estos fragmentos óseos que pertenecen a humanos, y por supuesto, son tardados los análisis, son tardados los exámenes forenses que se llevan a cabo para determinar con exactitud una identidad. Durante esta mañana, fue ahí en el Camino Real, en las cercanías de la calle Soltepec, y durante este martes, ayer, fue en el área de Lomas de Poleo, donde, como lo destacaste tú, recientemente fue localizado el cadáver, los huesos, también, de un elemento de la Guardia Nacional, que se encontraba desaparecido desde febrero de 2024. Estaremos muy pendientes. Fernando, ¿qué es lo que arrojan estos operativos? Muchas gracias por tu información. Gracias.